Pude traer el Instapot. Traje ollas y sartenes, platos, platos de plástico. Obviamente, cuando revisé el remolque, antes de comprarlo, me aseguré de que cabría en un colchón tamaño Queen aquí. Queríamos tener al menos un tobogán solo para tener espacio adicional. Entonces, la idea es que llevemos los remolques hasta donde sea posible y, si no puede llegar más lejos, llevemos el camión y el vehículo de cuatro ruedas. Soy Steve. Soy Reina. Este es nuestro remolque de viaje de 23 pies. Ven a hacer un recorrido. Entonces, una de las cosas realmente buenas de tener el remolque es tener un poco más de espacio. Mucha gente está en camionetas o en otras plataformas y eso es increíble. Pero solo queríamos un poco más de comodidad en el hogar y principalmente las cocinas, algo muy importante para mí porque cocino mucho. Entonces, cuando Steve trajo el remolque a casa, inicialmente estaba un poco deteriorado. Todo era marrón, tostado y arena y simplemente lo miré y pensé, ¿podemos hacerlo bonito? Y así comenzamos con el diseño de la cocina. Sabíamos que queríamos baldosas tipo metro, pero el estilo es muy pesado y necesitábamos ahorrar peso. Así que optamos por pelar y pegar, lo que funcionó bastante bien. Hay un par de puntos que se está volviendo un poco inestable, pero en su mayor parte, es bastante bueno. Y luego reemplazamos el fregadero. Aquí antes había como un fregadero de plástico blanco, así que pusimos este muy bonito de acero inoxidable. Conseguimos un grifo realmente bonito y luego me apasionó mucho conseguir algo donde no tuviéramos que preocuparnos por separar nuestra bebida. Agua de nuestra agua de lavado. Así que seguimos adelante y pusimos el filtro. Eso me hizo muy feliz. Otra cosa de la cocina que realmente me gusta, y también en otras partes del tráiler, es que Steve colocó estas pequeñas y prácticas luces táctiles y también son ajustables, lo cual es realmente agradable. Reemplazamos la encimera. Estos son solo listones de madera ensamblados por Lowe's. Elegimos eso en lugar de un bloque de carnicero solo porque el bloque de carnicero es pesado y caro y este era más barato y nos ahorró peso. Una de las cosas del tráiler que es un poco decepcionante es que no hay mucho espacio en el mostrador, como puedes ver. Así que Steve diseñó este pequeño y práctico estante que aparece de inmediato. Y aparece hacia abajo. Otra cosa que obviamente hicimos en todo el tráiler fue pintarlo y tuvimos mucha suerte. Los colores adquieren una vida completamente diferente cuando los llevas al interior y hay sombras y luces diferentes, pero estamos muy contentos con los colores, mucho mejores que el marrón y la arena. Así que tenemos un microondas, lo cual es bueno y si nuestra batería está lo suficientemente cargada, podemos hacer funcionar el microondas solo por un par de minutos, uno o dos minutos a la vez y no tener que hacer funcionar el generador. Pero si tenemos que calentar varias cosas, tenemos que hacer funcionar el generador para poder hacerlo. Otra cosa fabulosa de tener espacio es tener espacio en el armario para todas las delicias de cocina. Pude traer el Instapot. Traje ollas y sartenes, platos, platos de plástico. Obviamente, cuando estás de viaje, no hay muchas comodidades como en casa. Todo lleva más tiempo. Entonces, tener la comodidad de comer en casa realmente marca la diferencia en este estilo de vida. La otra característica que tenemos que es bastante interesante es nuestro horno. No lo uso muy a menudo. Bueno, ahora es verano, así que hace demasiado calor para usar el horno, pero he horneado galletas y chuletas de cerdo antes, pero es bueno tenerlo como almacenamiento adicional y luego tenerlo en caso de que estemos sintiendo que queremos unas galletas. Este es nuestro comedor. Pasamos mucho tiempo aquí. Mi principal historia de amor con el comedor son estas pequeñas y prácticas puertas de armario que instaló Steve. Encontramos estas puertas y estaban como, creo que costaban 75 centavos la pieza o 50 dólares cada una. Era barato, por lo que los colocamos en un par de lugares diferentes del trailer solo para tener fácil acceso. Una de las otras cosas que realmente me gusta del comedor es el hecho de que pudimos elegir la tela para los cojines y la mamá de Steve es una excelente costurera, así que recuperó todo esto para nosotros, porque si hubiéramos tenido que comprar unos nuevos y enviarlos a una tienda y que alguien los cosiera, habría sido bastante caro. Así que ahorramos mucho al poder hacer eso y simplemente conservamos los cojines existentes. Como puede ver claramente, tenemos muchas ventanas aquí. Las persianas que había en el remolque cuando lo compramos quedaron completamente destruidas. Así que miramos las persianas y no tenía idea de que las persianas de los remolques fueran tan caras. Entonces se nos ocurrió un plan diferente. Conseguimos paneles de oscurecimiento de Walmart. Creo que obtuvimos cuatro en total y medimos las dimensiones de las ventanas y la mamá de Steve las cortó y cosió todas para que encajaran perfectamente en cada ventana y luego lo hicimos. Simplemente súper simple. Hicimos cordones e islotes y simplemente se movían hacia adelante y hacia atrás y no se ven muy bonitos, pero eran realmente baratos. Todo esto probablemente nos cueste, diría yo, tal vez 30 dólares para hacer todas las ventanas del remolque. En esta vida ves muchas plataformas diferentes en las que vive la gente. Ves camionetas, ves ambulancias, ves todo tipo de cosas diferentes y algunas de ellas son realmente bonitas pero muy caras. Y una de las cosas que Steve y yo no queríamos hacer era no endeudarnos para poder vivir así. Queríamos hacerlo lo más rentable posible. Y hubo ciertas cosas que sacrificamos estéticamente para poder alcanzar el objetivo de estar, ya sabes, libres de deudas. No tienes que pagar 100 mil dólares por algo para vivir en él y que luzca bonito. Entonces, la otra cosa que hicimos fue quitar la mesa que estaba aquí porque era muy fea y un poco demasiado grande. Probablemente salió otra, diría yo, 6 pulgadas y tuvimos que pasarlo y apretarlo y no nos gustó ese espacio adicional para poder movernos y pasar cómodamente. Así que pusimos una mesa diferente. Optamos por el bloque de carnicero, que en realidad nos lo regaló un amigo nuestro. Lo sobró de la cocina que construyó su casa. La otra cosa que hicimos con el comedor fue que cuando conseguimos el remolque y Steve lo trajo a casa, había alfombra alrededor de esta área, solo esta pequeña franja y debajo de aquí. Y pensé, ¿por qué alguien pondría solo un poquito de alfombra en un remolque y no tienes una aspiradora para cuidarla? Así que lo arrancamos y lo reemplazó con el revestimiento y el tobogán también es fantástico. Mucha gente está realmente desanimada por las diapositivas y los trailers, pero nos brindó mucho más espacio. Y quiero decir que estamos viviendo en esto, no es un guerrero de fin de semana. Queríamos tener al menos un tobogán solo por espacio extra y valió la pena. No nos ha dado ningún problema. Somos originarios del norte de Nevada, un pequeño pueblo agrícola rural aproximadamente a una hora al este terreno y el año pasado nos enteramos de que el trabajo de Steve iba a terminar. Soy mecánico de helicópteros de profesión y lo fui durante unos 22 años y Terry decidió despedirlo. Cerraron nuestro contrato y decidieron despedir todo nuestro contrato de unas 30 personas. Entonces, mis compañeros de trabajo y yo fuimos despedidos y usamos eso como punto de partida para subirnos al tráiler. No estábamos seguros de lo que íbamos a hacer, pero sí sabíamos que no queríamos. No quería seguir trabajando en un trabajo que no me permitiría ver el exterior tanto como nosotros. Me gustaría verlo. Somos grandes personas al aire libre, nos encanta caminar, andar en bicicleta o hacer kayak y prácticamente cualquier cosa al aire libre que se te ocurra. Nos gusta explorar pueblos fantasmas. Simplemente nos gusta ir a ver cosas en cascadas. Simplemente nos encanta estar al aire libre. Sí, y fue una oportunidad tan hermosa. Sí, no, lo fue. Sí, lo fue. Era la oportunidad. Fue el empujón. Realmente no estábamos tan tristes. Mucha gente decía, Dios mío, eso es horrible. Pensamos, en realidad, vamos a hacer esto con algo genial. Estamos muy emocionados. Gané muy buen dinero, ya que el trabajo era muy bueno y era muy difícil dejarlo, por lo que nos ayudaron en gran medida a tomar la decisión de comenzar esta vida. Sí, y entonces alquilamos nuestra casa. Empacamos todas nuestras pertenencias. Compramos una caravana usada, la remodelamos y nos mudamos a ella. Steven y Raena haciendo limonada a Megan con limones durante 15 años. Una de las cosas buenas de este tráiler cuando lo recibimos vino con este centro de entretenimiento que separa las dos áreas. Queremos tener un dormitorio separado del resto del remolque. De esa manera, si uno de nosotros quiere acostarse, deberíamos correr estas cortinas aquí mismo con las cortinas cerradas y las cortinas de las ventanas cerradas. En realidad es como si estuviera oscurecido por aquí, como si hubiera una cueva allí dentro, lo cual es fantástico. Entonces, si alguien quiere dormir hasta tarde, solo puede hacerlo y es fantástico. Este centro de entretenimiento realmente ayuda a separar el espacio, bloqueando parte del sonido. Quiero decir, vivimos en una caja pequeña, así que los sonidos viajarán de todos modos, pero también es un excelente almacenamiento. También somos ávidos jugadores de videojuegos. Puse este soporte giratorio aquí y trajimos dos AS4, así que tengo un aquí y esa es la de Raina. Y luego también tengo aquí otro muelle de AS4 y luego el interruptor y aquí también es donde guardo el alcohol de mi dron, las llaves, cosas así habituales. Esto es una especie de gabinete de aparatos, alcohol que viene aquí. Esto es más bien un gabinete para la lluvia, pero también es un lugar fantástico para guardar nuestras cosas para el gatito. Entonces nuestras golosinas y todas nuestras cosas que van aquí y aquí es donde están las cosas de Ellie para que podamos tener un lugar para nosotros. Podemos alcanzarlo tan pronto como salimos por la puerta porque muchas veces al salir por la puerta tenemos que tomar nuestras cosas e irnos. Entonces el centro tiene un gran espacio de almacenamiento en la parte delantera. Además de eso, también tiene almacenamiento en la parte trasera. Monté otro televisor aquí arriba en un buen ángulo para que cuando estemos acostados en la cama podamos ver la televisión más reina. Por lo general, los juegos en este televisor tienen algo de almacenamiento aquí en la parte inferior que tiene un par de cosas y chucherías y todo eso y, de nuevo, almacenamiento porque es un espacio pequeño. Vemos muchos videos en los que la gente habla sobre el uso de ganchos y como puedes ver, detrás de mí, Randy tiene sus gafas o sombreros en esa pared. También tengo mi sombrero y mis gafas porque tienes que encontrar un lugar para guardar las cosas donde puedas hacerlo sin estorbar porque es un espacio muy reducido, así que tienes que tener cuidado con eso. Una de las cosas de las que estoy muy orgulloso es del dormitorio. Cuando revisé el remolque antes de comprarlo, me aseguré de que cabría un colchón tamaño Queen aquí en lugar del colchón estándar para vehículos recreativos, que es más corto. Tuve que construir una pequeña plataforma para ir más lejos para poder colocar el colchón aquí y tener apoyo, pero ha sido fenomenal poder tener una cama más grande. Además de eso, compramos el remolque, lo compramos con daños por agua en el frente, así que tuve que reconstruir toda la pared frontal, así que rompí todo el aislamiento, todo el enchapado que había allí porque estaba hundido y estos gabinetes detrás de mí los saqué. Los quité, reconstruí la pared y la revistí con un revestimiento nuevo. Detrás puse aislamiento de madera prensada. Entonces, después de cambiarle la piel, también corté. Había un montón de gabinetes aquí que colgaban muy bajos y Reina se mostró bastante inflexible sobre el hecho de que no deberíamos tenerlos allí. Era agradable para el almacenamiento, pero dijo que mantendríamos la cabeza allí y tenía razón. Así que arranqué esos gabinetes y luego guardamos estos dos gabinetes de hombres para nuestro guardarropa. Así que ese es mi guardarropa y esta es su bata de recompensa y debajo tenemos almacenamiento que tiene, ya sabes, nuestra ropa interior, calcetines, cualquier otra cosa que tengamos que guardar. Volviendo de la cocina, también tenemos nuestra despensa justo ahí donde es nuestra única despensa. Esas son todas nuestras especias para almacenamiento seco, todo lo que necesitamos. Y debajo de eso tenemos el convertidor y el panel de fusibles y todas las tripas y cosas que tuve que arrancar y cambié un convertidor y actualicé los fusibles y puse calentadores de tanque y hay un montón de cosas. Pero volviendo de eso. Pared porque somos músicos viajeros y sabíamos que necesitábamos traer todo nuestro equipo con nosotros. En la parte delantera del tráiler tengo el subwoofer para nuestro sistema de sonido, pero este es cada pieza del equipo que usamos para un concierto, además de todo lo que usamos para grabar también. Hay 4 guitarras aquí arriba, 2 guitarras de senderismo, guitarras de concierto. Son las herramientas del teclado del sistema PA, todo lo que podamos necesitar. Y simplemente puse una red aquí porque como estamos viajando quiero asegurarme de que nada se caiga y haya funcionado fantástico y luego también tenemos la litera adicional en la parte de atrás en caso de que uno de nosotros ronque bastante en caso de que uno de nosotros necesita sumergirse y dormir aquí o, si tenemos un amigo, quedarse con nosotros. Siempre es bueno tener esta opción en la que podemos dormir una tercera persona si es necesario, ya que la mesa del comedor ya no se convierte en cama. Otra cosa que la litera termina siendo la mayor parte del tiempo es solo un lugar para colocar las cosas porque tenemos más ropa aquí atrás. Tengo mi guardarropa aquí mismo. La lluvia está aquí y luego tenemos un cajón desastre aquí abajo con toallas y artículos de baño. Es tan esencial cuando sacas cosas de estos armarios que están cubiertos para que tengas que guardarlos en algún lugar. Por lo general, lo estableceremos allí como área de preparación. Además de eso, también instalé puertos USB en 4 lugares diferentes del remolque, uno a cada lado de la cama para cada uno de nosotros, uno en el centro de entretenimiento y luego uno aquí atrás en caso de que alguien que se quede allí necesite cargar su teléfono. También tenemos todos nuestros mapas favoritos de los parques nacionales en los que hemos estado, además del lago Tahoe porque somos del norte de Nevada. El cinturón verde de Boise, Capital Reef, Bryce Sion, que es un parque nacional fantástico. Valle de la Muerte, Parque Nacional de la Gran Cuenca. Realmente queríamos poner algo en esta pared y estamos seguros de lo que vamos a hacer. Así que comenzamos a recopilar estos mapas y pensamos que sería genial publicarlos aquí y agregar un poco de sabor al avance. Así que aquí atrás estamos en el baño y dado que es una casa pequeña, tenemos un baño minúsculo, hay un retrete minúsculo. En realidad es un TED para ir al baño. Vino con el remolque. Hemos visto muchas plataformas que tienen un inodoro de compostaje. Mantuvimos el mismo inodoro que había aquí porque eventualmente creo que probablemente se romperá y cuando lo haga, lo reemplazaré con algo. Va a ser mejor. Quiero decir, desearía que fuera un poco más grande porque soy un tipo grande, pero funciona bien. Tengo que bajar un poco la cosa al ras justo ahí. Es realmente simple y no se ensucia tanto, lo cual es bueno. Y luego tenía un lavabo diminuto. Cuando hice la encimera de la cocina, también hice la encimera aquí con el mismo panel de borde bueno de Lowe's para las estanterías. Así que le corté una encimera nueva y también la encontré en recpro.com. Encontré un fregadero más grande porque los fregaderos que vienen en las casas rodantes tienen forma de pequeña almendra. Cosas pequeñas que ni siquiera te gustan. Necesito afeitarme. Necesito poner mi cara ahí, así que esto es lindo. Entonces puse un fregadero más grande aquí, pero para hacerlo tuve que volver a enmarcar todo el gabinete para que encajara en este fregadero más grande porque esto es literalmente como el borde de todo, pero funciona fantástico, lo cual es es bueno tener un fregadero más grande. Luego, por supuesto, el tocador y luego nuevamente el almacenamiento, el almacenamiento. Tenemos una barra de cortina extensible que tiramos con el cable y que es fantástica para secar como toallas de baño mojadas. Después de lavar la ropa, es de gran ayuda. Y aquí también tenemos nuestra pequeña ducha, que en realidad mido 6 pies y es realmente agradable porque puedo pararme aquí. No me golpeo la cabeza, funciona muy bien. En realidad, hay bastante espacio en él. Y luego también guardamos la caja de arena de él y aquí y realmente funciona muy bien con el extractor de aire. Así que no hay ningún olor residual en el remolque, lo cual es una especie de problema con algunas personas que tenían gatos y nosotros realmente no tenemos ese problema, lo cual es fantástico. Tú y yo. Tú y yo. Realmente queríamos poder viajar, ver cosas y conocer gente nueva, pero también queríamos llevar nuestra música a la gente. Esta es la forma más sencilla de hacerlo en lugar de ir a un solo lugar. Ahora podemos movernos y llevar nuestra música a múltiples ubicaciones y eso amplía un poco la red. De esa manera se pescan más peces. Si borré mis colores, lo que me ves por dentro, conocimos a tanta gente maravillosa. Y hemos tenido tantas conexiones increíbles. Siento que cada dos días conocemos a alguien y tenemos con él la misma conversación que tuvimos con otra persona el día anterior. Y cuando comiences a fluir en el río en el que se supone que debes estar, tu gente se acercará a ti y comenzarán a hacer los movimientos juntos y descubrirán que las cosas que han estado pensando en, otras personas están pensando en ellos. Eso es realmente. Sí, estuvo bien. Sí, es además de conocer gente. Lo triste también es tener que dejar atrás a esas personas. Tuvimos que despedirnos de mucha gente con la esperanza de volver a verlos mientras estamos en el camino. Tú y yo cuando recibimos el tráiler, sabíamos que íbamos a intentar vivir fuera de la red tanto como fuera posible. Nosotros no, realmente no somos grandes fanáticos de los parques para casas rodantes. Entonces, una de las primeras cosas que hice fue colocar una batería AGM de 200 amperios en el frente. Realmente no podía permitirme un litio. Entonces el 200 duró muy bien. Hasta ahora llevamos casi un año de uso y está funcionando muy bien. Además de eso, puse un inversor de 3000 vatios dentro del sótano para poder encenderlo. Eso es lo que alimenta nuestro microondas. Sirve para secadores de pelo. Hará todo lo que nosotros necesario excepto el aire acondicionado. Para el aire acondicionado tengo un generador que funcionará cada vez que lo usemos. También puse tres paneles solares de 100 vatios en el techo que llegan hasta mi controlador solar. En el mismo busqué mi inversor de 3000 vatios. Por el momento solo pude colocar tres paneles allí. Sé que puedo colocar más, pero quería ver cómo iba a funcionar, considerando la posibilidad de cambiar algunos paneles a medida que avanzan las cosas, porque los paneles solares tiemblan un poco en lugares en los que la energía solar ha funcionado fantásticamente para nosotros durante todo el año. Desafortunadamente, no funciona tan bien aquí porque tenemos sombra parcial y comienza a bloquear algunas de las celdas y no funciona tan bien, pero tenemos el generador en caso de que necesitemos recargar la batería, lo que sucede ocasionalmente. También tengo aquí dos tanques de propano de 5 galones. Guardo uno extra en el camión. De esa manera, pase lo que pase, siempre podremos intercambiar. Pero ahora siempre tenemos propano completo. No hay nada peor que quedarse sin propano en mitad de la noche. No quiero volver a hacer eso. Le tengo mucho cariño al sótano porque va desde este lado hasta el otro lado y todas mis herramientas. Soy un reparador, así que tengo como tres cajas de herramientas diferentes además de todas mis herramientas eléctricas. Del otro lado tengo nuestro subwoofer, nuestro sistema de megafonía para equilibrar el peso. Tengo muchas cosas aquí y contiene todo lo que necesito. Así que a Steve y a mí nos encanta hacer kayak y no queríamos salir de casa sin ellos e intentamos idear el mejor sistema, la mejor manera de traerlos porque también trajimos las bicicletas y las bicicletas están en el camión, así que sabíamos que no podíamos poner los kayaks en el camión y nos dimos cuenta de que necesitábamos poder ponerlos en la parte trasera del remolque. Ese iba a ser el mejor lugar para ellos ya que tenemos paneles solares encima. Así que conseguimos la ayuda de mi padre, que es un soldador brillante y talentoso, y él nos hizo este soporte para kayak y lo adaptó específicamente a nuestros kayaks. Necesitamos asegurarnos de que no cuelgue demasiado bajo y debemos asegurarnos de que no sobresalga demasiado alto. Entonces mi papá encontró el equilibrio perfecto y el medio perfecto y esta cosa ha estado rebotando arriba y abajo en muchos caminos de tierra y se ha mantenido fuerte y estamos muy, muy agradecidos de tenerla. Poder navegar en kayak sobre el agua es una experiencia realmente hermosa. Así que gracias papá. Ryan y yo viajamos mucho solo con el camión antes de comprar el remolque y cuando lo estábamos haciendo, teníamos una tienda de campaña que cabía en la caja del camión. Visitaríamos muchos parques nacionales. Fue fantástico. Vimos muchas cosas y eso fue lo que me llevó a comprar la caja superior del camión porque quería asegurarme de que mientras estamos en la carretera ahora, podamos seguir haciendo las mismas cosas que estábamos haciendo antes. Entonces, en la caja de la azotea tengo la décima caja de nuestra camioneta más una tienda de campaña para mochileros, seguro. Los sacos de dormir son mochilas para llevar en la espalda. Entonces la idea es que llevemos el remolque hasta donde pueda llegar y si no puede llegar más lejos. Entonces tomaremos el camión y el vehículo de cuatro ruedas y si no podemos llevar el camión más lejos, entonces tomaremos el mochilero. Y vamos aún más lejos que eso. Por eso es bueno tener la versatilidad de ir a donde queramos y ver lo que queramos ver. Lo mismo con las bicicletas de montaña. Es bueno tener a estos muchachos porque son el primer medio de transporte, el segundo. Entonces, en caso de que algo le pase al camión, podemos subirnos a la bicicleta e ir a buscar repuestos, conseguir comida y hacer lo que sea necesario. Entonces sabíamos que queríamos llevar nuestras bicicletas además de nuestros kayaks a la carretera. Hice un estante aquí para el frente. Soldé un estante que encajaba aquí para poder mantenerlo encima de la cubierta de la lona y aún tener todo el almacenamiento en la plataforma del camión porque ahí es donde están el generador y el tanque de propano adicional. Jarras de agua extra. Todo eso vive mientras estamos de viaje. Por eso es bueno tener el espacio de almacenamiento debajo de la cubierta pero aún así tener las bicicletas encima. También puse una nevera de 12 voltios al otro lado. Es un refrigerador de 12 voltios, pero ese es nuestro refrigerador estimulante. Es bueno tener redundancia, especialmente en esta vida, porque la mayoría de las veces no es así. Las cosas se están rompiendo y hay que arreglarlas de alguna manera. Por eso es bueno tener un refrigerador de respaldo. De esa manera podemos perder cosas del refrigerador en el remolque y escuchar o mientras estamos de viaje podemos comprar alimentos, ponerlos en el refrigerador y no tener que preocuparnos de que se estropeen y luego simplemente traerlos de vuelta al remolque y meterlos dentro de los camiones. Y Nissan Titan es del 2006. Tiene 5,6 litros. Es un camión de media tonelada y esa fue una de las consideraciones que tuve que hacer cuando buscaba un viaje. Los remolques tenían que asegurarse de que yo pudiera transportar un camión de media tonelada. Y lo bueno de este tipo es que ya tengo los bloques telefónicos en la suspensión trasera que realmente ayudan con el peso adicional del remolque, pero el remolque completamente cargado pesa 6,500 libras esterlinas, lo cual es fantástico, lo cual es cualquiera de las calificaciones para el Titan, que es 7,400 libras y tiene muy buenos dedos. Nos ha sacado de cada situación en la que nos encontramos y estoy muy agradecido por ello. Muchas gracias por venir y visitar nuestra pequeña casa a la que llamamos pequeña. Pero poderosa porque no importa dónde estemos o lo que estemos haciendo en el sitio, estamos sanos y salvos y en casa. Si quieres seguirnos, puedes consultarnos en Instagram. Son Steve Underscore y Raena. Sí, y también tenemos un canal de YouTube que es de canciones errantes. Canciones maravillosas. También puedes visitarnos en Spotify. Tenemos un disco, Música Original. Está bajo el nombre de Steve y Raena, que es el nombre de nuestra banda. El disco se llama Lo que viene por delante. Es un álbum de música original. Estamos muy orgullosos de ello. También puedes seguirnos en Facebook. Publicamos todos nuestros programas en Instagram y Facebook. Entonces, si alguna vez te preguntas o quieres escucharnos o vernos tocar, si nos sigues en Instagram o nos gustas en Facebook, puedes ver cuándo son nuestros shows y es posible que vayamos a una ciudad cercana a ti. Entonces, si nos ves afuera o lo ves cantando algunas canciones, asegúrate de venir y decir hola.